En jaque, ¿qué otros miembros del pacto histórico pudieron incurrir en doble militancia? Una decisión del Consejo de Estado anuló la elección de Roy Barreras como senador. En el pacto histórico habría otras fichas que podrían estar en jaque por doble militancia. La elección del senador Roy Barreras por la lista única del pacto histórico fue anulada por decisión del Consejo de Estado. En las toldas del partido de gobierno también están a la espera de lo que pueda suceder con otros dos de sus congresistas. La sección quinta del Consejo de Estado determinó que el ahora presidente del Senado incurrió en doble militancia porque, básicamente, anunció su candidatura con el pacto histórico cuando todavía asuntos pendientes con su anterior colectividad, el partido de la U. Caído en combate, los fallos de la justicia se respetan, aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta que tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Detalló Barreras en cuanto conoció la decisión. Conocida la decisión del caso Roy, la coalición del pacto histórico deberá sentarse a analizar el futuro de otros dos congresistas, David Recero, presidente de la Cámara, y Wilson Arias, senador, ante una posible avalancha de demandas en contra de ellos. En el caso del senador Wilson Arias, su posible doble militancia se remonta a la consulta presidencial del 13 de marzo del 2022. El político tenía el aval del polo democrático y la precandidata de ese partido era Francia Márquez. Sin embargo, Arias impulsó la campaña al petro presidente. Arias había dialogado con el diálogo colombiano y aseguró que considera que puede haber un vacío en la norma y expuso que para la decisión se debe considerar que la forma de hacer campaña del pacto histórico tenía especificidades al tratarse de un proyecto común. Otro en riesgo es el representante David Recero. Su doble militancia también habría ocurrido en la consulta presidencial. El político estaba avalado por el MAIS, cuyo partido era la líder indígena Arelis Uriana. Sin embargo, el actual presidente de la Cámara apoyó al presidente Gustavo Petro, avalado entonces por la Colombia Humana y la UPE.